Hola que tal gente sean bienvenidos a la T por Cali News En el día de hoy estamos aquí en la T por Cali News Y vemos con la primera noticia que nos encontramos que este será el post Análisis del partido que será esta noche por Wines Forma entre Cali, Deportivo e Independiente Medellín Independiente Medellín, análisis del rival Deportivo Cali Fecha 9, Liga 2021 En uno de los partidos más atractivos de la jornada, un clásico por la rivalidad de las últimas finales jugadas entre los ambos conjuntos Se medirán nuevamente con el objetivo de mantenerse en la parte alta de la clasificación Medellín que actualmente se encuentra en la quinta posición del campeonato recibió al líder Que viene siendo un buen fútbol a lo largo del primer tercio del torneo Aunque en su última presentación empató local en un regular partido frente en Pochacachico Análisis del conjunto de su carrera Los dirigidos por Uruguay Alfredo habrían sido conscientes en su juego Y en consecuencia los resultados de lo que ubican con 19.1 Uno de los mejores inicios en los últimos años Nos han asumido en todas las líneas de juego a pesar de la ventana al fútbol exterior de Agustín para vecino En la zona defensiva se han encontrado solides con la línea de cuatro defensores Que es comandada precisamente por Medellín El central Jorge Arias que ganando la mayoría de su tula incluso anotando gol Hace un par de jornadas se ha convertido en el referente de un equipo que solo recibió tres goles en ocho jornadas disputadas Aunque en la zona ofensiva no es de los equipos más que convierte en la liga Así es uno con bastante producción de oportunidades que les gusta alternar entre juego de asociación por dentro y la amplitud para sacar provecho por las bandas El jugador John Vázquez que es el desequilibrante y Marco Pérez Reciente incorporación ya se les ve más fino de cara al gol Será un compromiso abierto que promete buen fútbol y gol Los equipos tienen técnicos de experiencia que aunque desde los estereotocos tienen diferencias marcadas Tienen las herramientas eficientes para generar el daño al contrario Es importante recordar que el enfrentamiento de ambos es bastante igualado repitiendo victorias por cada uno sin un dominio En la última visita del Cali dada el 25 de octubre del 2020 Llegaron un tiro por dos Terminando quizás su mejor presentación en el último año de juego en el Atlántico Gredo Y la posible formación que tendremos para el partido del Deportivo Cali contra Medellín en el Atlántico Gredo será la portería que llamo a Amore Tenemos a Harold Gómez, Hernán Menose, Jorge Ares, Darwin Andai como la saga central, la saga defensiva en el mediocampo termino Está Johan Valencia, Carlos Robles, John Vázquez, Andrés Arroyo Y en la delantera vemos que tenemos la dupla Kane Velasco, Ángelo Rodríguez Y la posible formación del Deportivo Cali Entonces esa fue la primera noticia del postpart La previa al partido entre Cali y Medellín Bueno, bueno, bueno gente Aquí vamos a escuchar un antiguo que dice Deportivo Cali cita al Medellín con la intención de seguir invicto en la liga Vamos a escucharlo El Deportivo Cali de Alfredo Arias visitará esta noche 8 10 Al Medellín en el partido más atractivo de la novena fecha del torneo Los azucareros que vienen de empatar en casa frente a Alianza Petrolera 1 a 1 Coma Buscarán demostrar ante un rival de peso porque son los líderes del campeonato con 20 puntos de 24 Posibles La escuadra dirigida por el uruguayo Alfredo Arias tiene en mente lograr una victoria que lo acerque A la clasificación anticipada a los 8 Para este partido El técnico verdiblanco podría volver a poner como titular al volante Andrés Juan Arroyo en lugar de Marco Pérez o Ángelo Rodríguez La idea de Arias es volver a la generación de fútbol por las bandas Algo que no se dio frente a Petrolera en Palma Seca Donde los verdiblancos no expresaron su mejor fútbol Medellín Una prueba de fuego al frente El Cali tendrá a un rival exigente como el Medellín de Hernán Darío y Bolillo Gómez Uno de los técnicos más experimentados del rentado nacional El Padre Osoc de la montaña está en el grupo de los 8 con 14 puntos Producto de 4 victorias, 12 empates y 2 derrotas El equipo paisa Además Se encuentra en un buen momento anímico porque hace una semana se consagró campeón de la copa Colombia tras vencer en penales al duro Tolima Precisamente Otro de los atractivos que tendrá este duelo es el enfrentamiento táctico que tendrán Bolillo y Alfredo Arias Entrenadores que se jugarán un verdadero ajedrez para conseguir los 3 puntos en el Atanasio Girardot Ficha técnica estadio Atanasio Girardot Árbitro Eder Vergara Posibles formaciones Medellín Andrés Mosquera Juan Guillermo Arboleda Alexis Rolín Andrés Cadavid Germán Gutiérrez David Loaiza James Sánchez Javier Reina Matías Mier Leonardo Castro Y Agustín Buletich D.T. Bonillo Gómez Deportivo Cali Guillermo de Amores Arola Gómez Hernán Menos Jorge Arias Darwin Andrade Johan Valencia Carlos Robles Andrés Arroyo Kevin Velasco John Vázquez y Marco Pérez D.T. Alfredo Arias Bueno gente Ya lo saben Estas son las posibles Informaciones que tendrá El Deporte Cali Medellín Para enfrentarse En Hoy a las 8 y 10 Por la pantalla De Win Sportman Ya lo saben gente Pues esto fue La previa al partido Cali Medellín Ya saben Después de que acabe el partido Les traeré Pues no sé si Pues grabaré Y en la mañana Del día siguiente Les traeré El pos partido De como le fue Al Cali Contra Dependiente Medellín Así que pues Gente ya lo saben No olviden como siempre Like, comentarios, suscripción Seguirme en todas mis redes sociales Twitter Y salón Youtube Twitch Todo acá abajo En la parte de la descripción Y Hoy fue todo por hoy Nos vemos En un próximo video Adiós Chau